Hola, muy buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Bueno, aquí tenemos hoy día en Remar Tucana de Estudios a Santiago Parra de Arbutus College que nos trae algunas novedades para todos aquellos estudiantes que deseen venir a trabajar y estudiar a Vancouver, Canadá. A ver, Santiago, cuéntanos, ¿qué nos traes con Arbutus? Gracias, Patricia, buenos días, gracias por esa breve introducción. Así como acabas de mencionarlo, todos los estudiantes van a tener la posibilidad de venir aquí a Vancouver, Canadá y hacer programas desde los seis meses hasta los dos años en donde pueden trabajar y estudiar programas académicos en las ramas de negocios, comercio internacional, hotelería y turismo y marketing. Perfecto. Cuéntanos, ¿cuál es la duración? Y luego te voy a preguntar sobre los requisitos porque hay muchos interesados, sobre todo chicos que salen de la secundaria, que quieren tomarse como un año sabático para pensar que van a seguir en la universidad y desean obviamente perfeccionar algo que es un deber ahora en este tiempo, ¿no? El tener un inglés competitivo. Así es. Así es. Como te comentaba, la duración de los programas en Arbutus College varía mucho, depende la gran mayoría de las veces de la necesidad del estudiante. Pues ya ves que tenemos programas de seis meses hasta los dos años, en donde uno de nuestros programas más populares actualmente es seis meses de parte académica y seis meses de parte de internship o parte práctica profesional en donde el estudiante va a poder trabajar tiempo completo en la industria relacionada a lo que está el estudiante, el estudio relacionado al estudiante. Ahora, durante la parte académica el estudiante también va a poder trabajar part-time durante sus estudios. Perfecto. Y si quisieran venir por seis meses, ¿también existe la posibilidad? Claro que sí. ¿Estudia y trabaja? Claro que sí. Para cualquiera de las áreas que te acabo de mencionar, lo que es hotelería, turismo, negocios, business management, negocios internacionales y marketing, los estudiantes van a poder hacer un programa únicamente de seis meses y durante esos seis meses los estudiantes van a poder también trabajar tiempo part-time. Ok, genial. ¿Cuáles son los requisitos, Santiago? Para aplicar este tipo de programas los requisitos son muy básicos y también la aplicación dentro de Arbitos es algo muy sencillo. Lo que nosotros requerimos del estudiante es un certificado de estudios. ¿De qué sea? ¿Del colegio o de la universidad? Que sea del colegio, que sea de graduado del colegio o que esté actualmente en la universidad. Ok. Necesitamos la copia de su pasaporte, un certificado de inglés, ya sea un IELTS o un TOEFL. En el caso que el estudiante no tenga ninguno de estos dos, podemos enviarle un examen de Arbitos College con el fin de que lo haga online. Este examen no tiene ningún costo, lo puede resolver. Una vez lo haya resuelto, te lo pueden enviar a ti. Sí, perfecto. Para que cumpla con el nivel mínimo requerido en el inglés. Genial. Junto con la forma de aplicación. Estos serían los únicos documentos que requeriríamos. Ok, perfecto. Ahora, para los chicos que, por ejemplo, ¿hay alguna facilidad de pago? ¿Cuáles son los precios promocionales que nos traes para remar tu cana de estudiantes? Claro. Para Arbitos College ha venido imponiéndose mucho en el mercado por el tema de sus planes de pagos. Depende de la duración del programa, el costo va a variar. Sin embargo, el estudiante va a poder elegir un plan de pagos que va hasta cinco cuotas dependiendo de la duración del programa. Entonces, eso va a ayudar bastante a mitigar la responsabilidad financiera del estudiante. Claro, perfecto. Teniendo en cuenta que no va a tener que pagar todo el programa de una sola duración, sino que lo va a distribuir en diferentes pagos. Esa es la gran ventaja aquí en Arbitos, que no tenemos con otros colleges. Así es. Y otra cosita, una última cosita. ¿Cuánto es lo mínimo que debe de traer un estudiante para poder vivir? ¿Puede solventarse con su trabajo, su casa? Sí, bueno, la gran mayoría de los estudiantes logran conseguir part-times en donde el mismo part-time les ayuda a cubrir ciertas responsabilidades acá, como la vivienda, el transporte, la comida y parte del tuition. La gran flexibilidad que existe en Arbitos es que, por ejemplo, para el tema de Hospitality, los estudiantes únicamente tienen que venir dos días a la semana, en donde el resto de los días les queda disponible para que ellos puedan trabajar y puedan atender sus responsabilidades laborales y personales. ¡Qué bien! Entonces hay una flexibilidad muy amplia para que los estudiantes, evidentemente, puedan conseguir un buen trabajo y que así puedan reunir dinero para poder hacer responsabilidades. Ok, genial. Genial, Santiago. Muchísimas gracias. Esperemos que los estudiantes de Perú, los chicos de colegio, que hayan terminado y que aún estén dudando un poco en sus estudios, pues vengan por un laxo de seis a un año. Claro. Muchas gracias, Santiago. No, a ti, Patriciana. Feliz tarde. Gracias. Salud.